¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! Tienes horas de una visión ¡Ole, ole! Tu cuerpo lleno de su humor ¡Ole, ole! Repare tu canción ¡Ole, ole! Tienes armas para ser campeón ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Dale, dale, con emoción ¡Ole, ole, ole! Tienes horas de verdad la canción ¡Ole, ole! Dale, 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 mi amor ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos! ¡No te lida! ¡Será sin ti!